No, 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 no. No solo ha sido la más expuesta a los contagios, sino que también es la que está sufriendo las mayores consecuencias económicas. Es lo que ha puesto de relieve un reportaje en la televisión estadounidense ABC News que subrayaba que la situación de los pobres en España es incluso peor que en otras zonas de Europa por factores como la dependencia de industrias que han sido muy golpeadas por un mercado laboral precario y temporal y también como causa de las áreas más densamente pobladas. El reportaje cita entre los factores que están contribuyendo al empeoramiento el insuficiente gasto social, dice el exceso de burocracia, la falta de acceso a la tecnología y añade que la segunda ola de la pandemia está afectando especialmente a las clases trabajadoras que viven en áreas que están muy pobladas, en viviendas más pequeñas y pone como ejemplo a una familia de siete personas en Vallecas que vive en un piso de 35 metros cuadrados. Pero sobre todo pone de relieve que si no se arregla el mercado laboral español plagado de contratos temporales y parciales, la pandemia podría llevar a una economía totalmente rota y a provocar un millón más de pobres. Es posible que ante semejante información haya quien no se sienta interpelado y puede que crean que no hay tanta pobreza en España o que eso le queda muy lejano, pero dado que estadísticamente esto afecta por el momento a casi 12 millones de personas, es muy probable que afecte a alguien de su entorno sin que se haya percatado. Así que más vale que vayamos tomando conciencia.